...comunicación, que sabía que en el campo aéreo se encontraban unos helicópteros para que nosotros lo ocupemos para salir delante ya que los enemigos de la zona, que son milicia africana, no están muy capacitados para ocuparse porque los tienen ahí, cargando polvo y aparte que igual son helicópteros de la era pasada la mala noticia es que tienen que avanzar a través del pueblo, ¿por qué? porque si pueden ver los triángulos alrededor de casi todo el desierto, alrededor del pueblo y el área de Doradoma son campos minados así que si no quieren explotar y seguir caminando desde aquí hacia el aeropuerto la gracia es que sigan el camino principal hasta el aeropuerto obviamente, al ser milicia, tienen equipamiento ligero igual uno que otro de la era pasada y uno que otro de Kalismikov por ahí y un par de montadas, a ver si no tienen equipamiento pesado ya que se vi ¿SUGUS PAÓN? una pregunta que está KALISHNIKOV KALISHNIKOV no, sí, no está bueno si, ya, sí, si y ya, pregunta es KALISHNIKOV es que no puedo decir no, no digo nada, una pregunta que hay equipas tonta eh, ¿cómo era, Kalishnikov? Aca ¿Lo que dijiste tú anteriormente, JAPI? Kalishnikov salga acá Ah, dale, dale, dale. No sabía, ¿verdad? ¿Llevo? ¿Hm? ¿No queréis preguntar algo? No. Para que se desahoguen, los momentos antiguos que poseemos son una que otra M-Grand, una que otra M-14, una que otra M-Mauser, una que otra Mosin, una M-42 por ahí y una MP-44. Obviamente, los únicos rifles que tendrían, mira, son los que están habilitados para los tiradores y francotirados. El resto, puro Rayman. Oye, hay alguien que se le está activando la alarma del auto hace rato. ¿La alarma del avión? Sí, donde se estrelló, lo detecta. ¿Lleva mal puesta en alarma cuando se estrelló? Sí, fallan ahí. Es porque tienen la puerta abierta. ¿Entonces la misión es solamente llegar al aeropuerto? Sí. Escapada. Una pregunta, si no escapamos sin munición, ¿podríamos recoger el arma de los enemigos? Negativo. ¿Por qué no? ¿A vos lo podría hacer? ¿Hápido? Los enemigos también podrían hacer. Los bienes son milicias, ahora vamos a estar casi igual en condiciones. Obviamente van a tener una que otra arma más moderna. Para que los pies sin cerebro van a tener AKAS. Unas calibres por ahí. Y ustedes van a tener rifles de desarrollo y fusiles de asalto de inicio. Un buen tiro con eso, ¿sí? Sí. No, que se recoge la cuestión. Nos va a pasar lo que el típico fuego amigo que está ocurriendo últimamente. Mejor acostumbramos. Los equipos de fusiles de desarrollo no ocupan tanto espacio. No van a poder llevar varios. Ay cabros, compártanse munición ante sus compañeros. Así que... Me tiene preocupado las horas del día. ¿Por qué no hay linterna? ¿Estamos en el cuadrado, perdón, círculo azul? Sí. Creo que estamos en el norte, ¿no es esto? Afirmo. Estamos en el círculo azul. Ok. Creo que estoy claro. No sé si alguien más tiene preguntas. Obviamente, la hora de la misión va a ser esta tarde. Es hermoso para regresar. No se va a hacer más de noche. A mí me parece que depende de cómo hayan movimientos hasta el aeropuerto. Dale. Bueno, señores. El método de eliminación para los vehículos lo que pueden eliminar. Hay uno que otro sponsor también para. Pucha. Para especialistas. Bueno, no me gusta. Me gusta. Pero, coméntese. Recuerden que no tienen nocturna, no tienen linterna, no tienen pistola. No tienen que jale con tío. No tenemos nada. Vamos silbando. Sí. Así que los médicos con el tubo. Alineense a lo largo, chiquillos. Júntense ahora. ¿Vas a cerrar los mapas? Sí, está con Arsenal de Lays. Largo, los cabos fuera. Sí, digo cabos de los sargentos. A la vieja escuela, ¿no? Yo puedo irme a un 1 grano y a morir. Esta solía y se atreven. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. On... No, 12. Vamos a tener que hacer lo mismo de ayer. O sea, de ayer o del viernes. Hacer dos cuadras nomás. Por ahora. Hasta que llegue el... Si llegue a más gente. Dale, ¿quiénes tengo acá? Cabo Diego y Justito Ya, ustedes dos Dale, médicos Sepárense de los médicos No sé Javi ¿Es Doc? ¿Y qué más? Está ahí tú y el Javi y vive ¿Y qué más? ¿No hay nadie más? Yo veo otro más Dale Javier, sácate Sácate un médico Lo mismo Diego Aunque ustedes sean médicos, independiente de Diego Sácate un médico Para que tú te dediques a lo tuyo ¿No? ¿Te puedo creerme? El Nakedo no No, pues el Nakedo es otra cosa Nakedo está entrando ahora ¿No hay otro médico? Entonces No, no hay más médicos Y Guasini es médico no Caramba Caramba ¿Y tú eres Diego, eres enfermero o no? ¿Un médico? ¿Un médico? Ya Mmm Interesante Dale, entonces tú Voy a dedicarse a través Tienes que hacer un poquito Las dos cosas Voy a hacer el segundo Escuadra entonces Y coge Mientras que llegue otro médico Después te echa las manos Y te dedica a ir lo tuyo Así que llega alguien más Ya Y vayan sacando Más o menos parejito De debajo hacia arriba De abajo hacia arriba Me refiero De un rango más bajo O sea, el rango más alto ¿Anda armarte NKM? Atento no Así que Marcelo ¿Está o no? ¿Está o no? Eh... Cloqui, venga ¿Cómo te lo quieres? ¿A qué quieres saber? Bien Va ahí con la mira Va ahí con la mira ¡Felipito! Ya dije Solamente los tiradores Con mira Los demás ¡Au! No, pero... ¡Au! De concreto estamos pidiendo Sí, ya, está bien Ah, Censio Eh... Yo estoy con esta Otra ¿Tienes con...? Eh... Oso La guay tiene mucha red ¡Layer! ¡Layer! Bryce ¡Pablo Achille! ¿No tenéis un caco más feo? Todo en mi landa No era la wea que teníamos por la wea, pues bueno. Es lo que Soli dio. Soli! Es una placa de metal. Ya, Trelock. Y con boabina. Y él no me topo con el Soli. Me enamore de ti. Y que... Guasili, equipate otra vez. Aunque en todo caso, Pipe, yo creí que iba a ir por la cuarentena. Soli, que otra especialidad tenis? Pipe. Pipe. No me acuerdo, le metría el 1-4-9. No me pasó. Un segundo. Listo, vuelva. Voy a sacar la Teva a la otra gala. Un de gente. Y... Ríanse local, porque aquí van al tiro con secundaria. Ah, no tienen secundaria. Van sin armas. Estas aquí son secundarias que vienen local, no? Sí. Puta, Javi, me dejaste en la ua. Pues con esto, con la ua. Pues con esto, con la ua. ¿Y qué? Y... Pues con eso, con lo que vais tú. No sé, pues yo... Podría cambiarme a un... A la... A la... A la Enfield. O un Mosin. Mmm... Bueno, hay que ver qué equipo. Llamo en la Enfield igual, por favor. ¿Y esto cuánto tiene? Me enamoré de... No está Royal. No hay ni armas ni para granaderos, me cagaste estruando. Por ahí mismo con el Mosin. Pero el Mosin no es patiador. Uhhh... Estoy esperando la multa de copas. Sí, la de... Vale, pues hiciste la media mira, una mira por cuatro nomás... Bueno, voy a llegar a la wey que sea... Total me voy a hacer de una M4 ya... O sea, de una AK... Pero wey, ¿para qué quería una AK si tenía un bebé por este espato? Pero también tenemos una M4... ¡Uuuuuuuuu! Que he visto la M4... ¡Cuántos pesos! ¡Uuuuuuu! ¡Uuuuuuu! Me gustan raras... Que me salen de cinco las cosas... Jajaja Eh... Dock no tiene... Ah, ya Dock anda aquí parte, si vas a salir de que... Que llevarlo... Lo que anda fuzilero normal... Con una... te voy a tirar el nombre... ¿Sabís qué? No, me voy a hacer de una AK... Me voy a llevar esta y me voy a hacer de una AK... Me voy a llevar un M14... ¿Pero qué va a estar presionado aquí? A ver, dársela a presionado... De Windows... Oye, ahí están... Vamos a hacer esto... Y después voy a... ¿Le estás echando a andar... Compadre? Si, estoy hecho mierda, man... Ya que no me caen muchos cargadores... Voy a llevar unos 5 cargadores... Ni ahí como... El primer one que me baje... Lo voy a robar de la AK... ¿Eso? Listo... No voy a... El hueá ni diciendo que no lleva ni blindaje... Llevo 40 kilos... Uy, no... Hay que activar las funciones... Oye, entonces... ¿Cómo... Que hay que poner ese vendaje básico? Si, es lo único que hay... Son vendaje... Son vendaje... Son vendaje... De reemplazo... De otro... Hay dos vendajes... No... El vendaje que dice... El vendaje que dice... El vendaje... El vendaje que dice... Quick class... ¿Cuál hay que poner ese? ¿De los dos? ¿Cualquiera? ¿Vehicula de avión? ¿Vehicula de avión? ¿Vehicula enemigo? ¿Vehicula enemigo? Claro... Tenemos que escapar... Bueno... O sea, directamente tenemos que llegar aquí... Al aeropuerto... Ya... Nosotros no tenemos que ligar al... Bueno, hay que... Pues celebra a te nomás... No hay más... No hay... Ningún arma para granaderos... No hay... Tengo tiradores... Ah, ya po... Mejor... Vamos a hacer los dos... ¿Vehicula una pescarita a ti? No, Pablo... Conmigo... Yo... Bueno... Comiso Javier... Me voy con Pipe... Eso sí, yo también te voy para... Salí... Salí... Mucho ingeniero... El Diego hasta allá... Calor... Ven, Javi... ¿Esta guarda en el canal? No... Te digo... Eh... Para ponerse... Ven para acá vos, Diego... No... ¿Cuándo te espero? No... ¿No hay ningún especialista más... A ti? No... No hay... 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 ¿Estás listo? Apolo... 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 Apolo tú... Apolo tú... Ya... Los cuadros que están aquí son los... Especialistas T... Tenemos dos cuadros por ahora... No... No se van a hacer... De... De RPG cuando se bajen a uno... Vale... Ya... Ya... Para que lo tengan claro... ¿Nos van a mandar ahora con Panzerfaust? O no? Si... Van ahora con Panzerfaust... Son desechables... Y que algún hombre le lleve a alguno... Es de una cosa... Oye... Voy a llevar... Mola... Hola... Que te lleven... Organícese... Vayan a equipar a su hombre... Y... Nos formamos de nuevo... Vale... Eh... Loki... 30... 31... Hay mucha tierra aquí... 32... Izquierda... 2... Ya... Eh... Diego... Está ahí en el... Si... En la 31... La copia... Secundaria... 50... Perdón... 40... Cambio de planes... 40... El único... Pónganse... El único... Pónganse... Javier... Baila... 30... Secundaria... 40... Pónganse... Oye... Pónganse... Pónganse... 31... ¿Cierto? Claro... Una broma... La corte Javier... Más... Máximo 6... Por equipo... Si llega otro más... Pásale mi equipo... Eh... Sin GPS... ¿Cierto? Eh... Sin GPS... No lo va a necesitar... Una pura calle nomás... No sepa... Yo no se lo pongo... Tienen que orientarse... Si ya me orienté... Lo mío... Van con la... 32... Si sepa ya... Eh... En... Wazinis... No te puede ir con una... Sniper? No... Si... Porfa... Que el... Ya está de... Hay una... Creo que es de la última... Que está abajo... Tiene una mira... La única que tiene mira... Así se pierde... No sepa ya... Ya... ¿Dónde estamos? Estamos ahí... No sepa ya... No sepa ya... No sepa ya... No sepa ya... Ah... Estamos al norte ya... Dime... Presentándome el servicio... Ya... Eh... Toma cargo de la escuadra... Del Diego... Dime... Me pongo mochila... Espérate... Diego... Si... Llegó el Royal... Eh... ¿Tenía algún problema con que lo ponga a cargo de tu escuadra para que tú te dedique a médico? No, no hay problema... No hay problema... Vale... Para que tú te dedique a médico tranquilo nomás... Vale... Gracias... Eh... 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 Se escuadra segunda... Tú estáis con la 31... Segunda área 40... Ya... Las que lleven a la espalda los... Eh... Apolo... Si... Que lleven a un par de espalda los... Son Lillanitas... Vamos a ver... Eh... ¿Qué radio hay que llevar a la gente? Eh... El Javier en la 30... El Royal que tomó la escuadra del Diego... En la 31... Secundaria 2 40... Y yo voy a la 32... ¿Cuál es la munición? El 32... El 32... Vale... Vale... Ah... Estoy en la cuadra... Eh... Únete la mía... Radio 32... Esa es la única que te deja ponerle... Mira... Neke... Vamos a hacer una de interesantes... Tú me... Tú me vayas... Eh... Ya... Muévete con parte de la escuadra... Me voy con Capi... Dale... Te voy... Llévate el Guasini también... Yo me voy con el Neke después más atrás... Vamos Guasini... Eh... ¿Cómo se llama? Neke... En caso de cualquier cuestión... Tú está ahí... Después de mí... Vale... Bien... Vale... ¿Dónde está Guasini? Guasini... Guasini nos vamos... Si no tranquilo... No te preocupes... Si... En caso de no... Pero yo voy a tratar de no morir... Eh... Cualquiera... De segunda especialidad... Que especialidad... De... No tengo una especialidad... Por eso... Fusilaron entonces... Tenéis cualquiera de esas menos... Que tengan mira de tirador... Así como la que tengo yo... Puede ser como esa... Me trae ahora... Que está ahí... Ahí pedo... Vale... Gracias... A la cortita sí... Porque nos vamos... ¿Llevo munición de Panther... O una sola novia? Una no más... Una munición de Panther... Dios... Los chiquillos... Vayan formándose... ¿Cuántas municiones de Panther... Llevo Diego? La escuadra... El Royal... Que se va formando acá... Mientras tanto... Hacia atrás... Los del Royal... Se van formando atrás... Los que no... Tienen escuadra... Se forman detrás mío... O sea... Aunque no pesan mucho... Si alguien no tiene escuadra... Si alguien no tiene escuadra... Se forman detrás mío... Si alguien no tiene escuadra... Se forman detrás mío... Eh... Se forman detrás... Se forman primero... Llamo chiquillos... Se forman... Se forman... Si no hay tanto... No hay tanto que lootear... No hay tanto que lootear... Dale Javier... ¿Cuántos tenis... Al momento? A uno si ni se forman... No sé que se forman... El ojito... Estos son todos tuyos... Los de Diego... Diego... Ya... Ahí están los... 4, 5, ese... Que sigue aquí... 4, 5... 6... Ya... Ya... Detrás mío chiquillos... Los que son de Diego... Tengo... 3... 4... 5... 6... 7... Con el Loki que falta... No... No sé... Yo tengo tirador... Yo tengo tirador... Yo tengo tirador... Ok... Vaya... Vaya... No... Yo tengo tirador... Yo tengo tirador... No... Dale... Dime... A un... Recluta eso... Un Loki... ¿Qué pasó? ¿Qué ven? Llegamos hasta... Vaya a tirarse para allá... Y... Dale... Yo estoy todavía organizando a la gente... ¿Qué es lo que veis? Alguna cosa... Veo... Infantería... Son... Es urgente... Como nos dijeron... Acérdeme... 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 Buena... Y... Eso... Pero... Mucha infantería... Y... ¿Alguna cosa como blindada? No hay... Este lo sé... Ya... No hay visión de eso... Listo... Estamos... Bacán... Nosotros somos 7 tíapos... Ya... Mándame uno... Marcelo... Por metro... Por metro... Los de mi escuadra... Mándame al Marcelo... Como 8... Como 8... Entonces... Mándame al Marcelo... Cualquier recluta... Mándamelo... Ya... Marcelo... Y... Cano... Voy a Cano... Marcelo... Y... Con Apolo... Déjale la tía... A tu compañero que tenía frente... Tú y yo... Me lo puedo ya... Yo la tía en todo caso... Tiene que ser 6... Máximo... Me voy con Apolo... Si... 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 Ya... Los que están conmigo... Radio 32... Ya... Ya... No tengo radio... Ya chiquillo... No tengo radio... Saca... Saca por radio... Máximo... Ah... Por ahí revisarme si... Tengo todo... Si... Yo te tendré que... Rendirte... Si... Si... Te puede... Si que me falta algo... Porque no me acuerdo... Tenis radio... Perfecto... Si tenis todo... Así como la radio... No te voy a poder revisar mucho... Porque... No tengo tiempo... Ya... Baja la más... Si tenis radio... Ponte la radio 32... No se te olvide... Dale... Ahí tardar... Puedo guardar... Jace... Cosita médica nega... Voy a guardar el precio... Vale... Buena... Ya chiquillo... Vamos a proceder... ¿Dónde está el Royal? Acá... Ya... ¿Cuántos tenis? ¿Estás listo tu gente? Tenis 6... Ya... Listo... Eh... Javier... ¿Por qué están en el Arsenal 3? Estoy guardando... El Kipento... Ya... Vengan pa' acá... Vengan pa' acá... Rápido... Procedan en una... En cuñas... En la dirección... En esa dirección... Ya... Cuando estén listos... Ya... Escúchame... Espérate... Espérate... No ha terminado... Cómo... Gánense... El Javier se gana a la derecha... De esa colina... Y el Royal en la izquierda... No asomen... Todo el equipo... ¿Vale? Los médicos siempre se mantienen detrás... Igual que líder de escuadra... Ya que no tenemos mucha oportunidad... Si nos dan... Directo... Cuando yo dé la orden... Vamos a proceder... Según lo que veamos allá... Comienzan a moverse... Vamos chiques... Vámonos... Happy... Voy de camino... Happy... Happy... Bueno... ¿Encontraste una ruta para entrar? No hay esto... No hay esto... Está complicado... Está complicado... Está estancado el tiempo... Y aún así... Sigue avanzando... Chiquillos... Que vayan con el arma... En las manos... En las manos... Hay gente que está corriendo... Con la cucha en la espalda... Que pesa... Si... Pero está estancado un segundo... Ponte la 32... Ponte la 32... Después... Cuando aparemos... Ponte la 33... 5-5... 5-5... ¿Cómo era la acuña...? Eh... Aquí... ¿A vos lo... ¿Me ves? Te veo... Hay que entrar por acá... Acá hay otra cota más... Cercana para entrar... No nos podemos acercar mucho... Si no... Es muy descampado... Tenemos gente al frente... A la derecha... Dale... Cambiamos al 2-1-0... Javi? Dime... ¿Qué significa operación E? Destacción... Copio... De... O de escape... Perfil bajo... Perfil bajo... Yo pensé que era de elefante... no tenemos el elefante para poder haber colocado uno retomamos Javier, tu cuadra está más a la derecha mía, ¿cierto? afirmativo dale, alejate de otros 100 metros más todavía Royal, tu cuadra, que se gane de atrás mía por ahora hago happy, muévete ok ok alto la escuadra, perfil bajo nosotros continuamos paramos paramos significa stop confirmar alfa se está acercando un poquito a la orilla de la cota y mantengo alto ok alfa y bravo pongan tirador en posición de bravo recibido vamos a posicionar a la izquierda de su posición copy de alfa para mando le informo alfa su tirador quedó afk en la zona del spawn para que tome como concesión ostia copié preparen humo blanco quizá tengamos que hacer salto sucesivo sucesivo de alfa es copiado corto si se acuerdan los sucesivos para los que no se acuerdan son los que se sobrepasan uno a otro cocinera y camas de cubrim de una persona de 10 tiradores si si me dijiste que son 560 560 conforme deja de regular la mira listo mira regula copy va a ser un efecto suicida donde estas polo maso que voy a ser y como te cubriste de aqui si?, hay un puro tirador no? o dos tiradores que queri hacer? ため la luz verde pipe si me di que me mira feo lo batiz no va voy a escuchar ahí un disparino y disparo No, creo que hay directo esos contactos, por más Tiro de Bravo, tú tienes tirador, ¿cierto? Ah, firma, tío 1-9-2, más o menos, hacia el edificio amarillo, de dos pisos, bajo, hay uno a la izquierda de la máquina amarilla, dos contactos Lo tienen en visual mando ¿Conforme? El PIB está avanzando prácticamente directo, así que si cualquier cuestión, bájelo antes que baje en el PIB Veo activado como detrás de las murallas y de las weas ¿Qué es lo que hago yo acá, bájelo? ¿Qué es lo que hago yo acá, bájelo? ¿Qué es lo que hago yo acá, bájelo? Seguro, no te abaten ¿Derección, wey, qué manda? Ah, polo Confirmo Hacete avanzar una escuadra Seguro la zona Eh, weasini, mantén arriba Y que los tiradores mantenga arriba en por el punto Royal, manda a tu hombre Mantener arriba significa donde estoy yo, ¿verdad? Por la izquierda, donde está el PIB Sí, tenis buena visión de ahí Redecidido, man Mando hombres fallaos Si es seguro, continúa el resto Que corran Dale, estoy mandando, sí, estoy mandando dos por la derecha a la otra loma Copy ¿Cuál es el rumbo? ¿Es el chilómeno? Bip, desde tu posición, hacia tu izquierda, rumbo 191 Hay dos hueones en la reja No tengo visión Son más, son tres No, 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 pero No, no, pero No, 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 pero Mando, informo, Solis y Felipe van a apoyar a Pipe Copiado, los que iban por la derecha, ¿llegaron? Afinativo, mando No, necesito que lleguen a la loma que está hacia como unos 100 metros Antes de llegar a los tanques de gasolina del pueblo ¿Ves esa loma que grande que está ahí? Mantengo un poco, mando Vale Voy a tu posición De alfa, con amando, le informo Dentro del recinto tenemos 18 packs Dentro del recinto Están todos repartidos por toda la zona ¿Qué hombres, los de la derecha? Los que mandaste Son del Royal, 31 Mira Royal que avance más rápido Mira, esa loma Que vayan por detrás, desde esa cota No arriba de la cota como están ahora Que se bajen de la cota por detrás Para que no los vean Y se ganen detrás de la cuestión ¿Me entendiste? Y a Sierra Claro Ah, detrás de esa cota Ya... A ver... Pablo ¿Sabes qué? Javier, anda la escuadra completa mejor, men Porque si no te voy a hacer la pega dos veces Vale Royal, ¿Llegará donde el pipe? 10 segundos, le aviso Eh... Sí Aproximadamente están unos 20 metros de pipe Vale Vale De Alfa para mando, Alfa copió lo último que le informé Informo Negativo Que dentro del recinto hay 20 a 23 packs dentro del recinto ¿Llegará? ¿Llegará? Eh... Sí, positivo ¿Llegará cerca de usted? Abate Wacini, avanzó Activaron Eh... Bravo Fuego de discreción, Alfa mantenga todavía De Alfa mantenga De Alfa mantenga Medorfero mantenga fuego Continúen en la dirección, que no los vean ojalá Nos juntamos... Yo te lo voy a decir dónde Vale ¿Por qué Alfa está abriendo fuego, eh? Se puede poner, pibe Tenemos varios enemigos disparando de mando, ahora estamos procediendo a 11 Jala, chico Pibe, ¿se puede avanzar o estamos muy jodidos? Ya se cubrió, ya desmustó Creo ¿Hola? Ya Eh... Abrieron fuego, pero... Se puede mover El que avance un poco más la posición Contacto adelante del pibe Tirador Muy bien Pero si te dije que no teníamos protección en los pechos, pues Descárgueme, sabotés las misiones, man Guachini Tengo uno por la derecha, avanzando, tratando de flanquear Si, estoy disparando a ese Alfa, te da uno directo desde la principal, a tu posición Está fermo, me va a batir Eh... Apolo, presa mover a hombre Que avance Ya Eh... Bravo Mueve el resto de la escuadra donde el pibe Tenis humo hacia la derecha Lo humo que lo tiran hacia la izquierda Mi cara con dos dobl... ¿Dónde esta arma? ¡Loli! Mando informo Oso Está de pecar No, continúa con nosotros Continúa con el resto de lombrentos Alfa, necesito que se mueva la loma detrás Te ruego la loma 146 La que te apunté al principio, bueno Dale, a pecar un ratito Al tiro vuelo Dale, vamos chiquillos El resto ¿Me copiaron? ¿Repite? Eh... Pues aquí Tenis que irme a aplicar un poquito Javi 1, 2, 6, 2, 6, 0 Mando informo 50 metros para reunirnos con el equipo de... Pipe Ya copio Te aso... ¿En serio? Gracias. Los de la derecha me dicen que ya están muertos. Tenemos HPV, tío. Mando, informo, Bravo, con mando, con Pipe. Ya copiado, asegura en el complejo. De Alfa, para mando, le informo, dentro del complejo hay dos montadas en la zona. Que el hombre llegue nomás... Si, si la idea es que llegaran por detrás de la cota, pero bueno. Alfa, copiado. No, 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 no. Entren, 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 entren. Te quedo detrás de la cota. Perfil bajo, chiquillo. Métanse acá. Ahí abajo. Ya. Alfa, para mando, le informo. Alfa se dirige a unos containers que están un poquito más a la derecha. Marcelo, cubrete con algo. No estoy parado en la nada. Lo mismo, por la derecha. Marcelo, vayan a chequear por la derecha. Alfa, avísenme cuando llegue al muro. Afirmo, estamos llegando ahora a los containers. Continúen. Cuidado, boludo. Me copio a fondo. Te copio. Acércate mi hijo. No sé dónde estás, ¿todónde estás? En el punto de espera, donde estábamos recién. Ya, acércate al complejo de amarillo. ¿Hacia el sur? No, acá veo unos posibles. Afirmo. Copio. Me cubre. Bueno, gracias. Me cubre. No, mantén. Mantén ahí. Y Marcelo, dale protección ahí. Dale protección a tu compañero. Siempre pegado a él, Marcelo. Can, agachado. Marcelo, al lado de él. Marcelo, al lado de él. Así. 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 ¿Cómo me gané yo? Así, mira. Así que podéis ver en la misma derecha. Pégate, Alce. Pégate a tu compañero. No sé ni dónde estáis. 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 Si, estoy abatiendo. Dale, avísame cuando ya no veáis más contacto. Alfa, ¿cómo va el status? Estamos avanzando desde la zona de los container a Sierra. Mando, estamos haciendo limpieza. Copiado. Solamente hasta llegar a lo largo del muro. Nada más. De Alfa, copiado. Bravo. Bravo. Mando, informo. Estamos limpiando el sector Ego dentro del complejo. Copiado, avísame cuando termine complejo. Nick, métete el... O sea, avanza el custom, por favor. No, te viene a matar. Cuando llegue, ustedes saltan. Copiado. Copiado. Bien. Ale, me voy acercando al pueblo. Copiado. Cuando llegues acá, te... Pasan los montículos de arena. Cuidado con el mapa. Voy a abrir el mapa. Estamos aquí. Me cambio de posición. Ya no tengo buena voz. Alfa, cuidado con la zona de minas. Hay una zona de minas cerca donde van. Alfa, copiado. Alfa, copiado. Ah. Solo, ¿puedo subir ahí? Solo o no? Quédate acompañarle. Cal, ¿te acompañaste? Diego, ¿cuál está? Yo con el Diego contigo. No, eso. Me voy a entrar. ¿Querés que haga limpieza en toda la zona de... Chapur 1? Hacia... De Whisky a Echo? Y... Solo en sí. Trate de hacer lo posible. Si ve que está mucha la infantería, mantenga. Nosotros vamos para allá. T alfa, copiado. Trate de Marcelo, empieza. Informe primero. No entre a los locos. Si no es posible, vamos para allá. Nosotros también. Dale, tratemos de ganar terreno a los containers. Vamos Marcelo, can. Continúen. Yo voy al tiro. Hay una estática. MG estática. Copi. Vámoslo aquí. Arriba el techo. Mando, informo, edificio al eco de dos plantas de fejado. Márcalo, porfagno. ¿Dónde estás? Acá, Loki. Marcelo, can. Chequeen. Chequeen por la derecha de la calle. A ver qué tal. Vayan con el Loki también. Yo me quedo con el NG. Marcado como punto verde mando. Seguimos con avance. Copi. Continúen con el edificio principal. Todo Chapur 3, si es posible. De poco. Bien de poco. Recibido. Lo que va a hacer es que está el pibe por ahí. Seguimos con el otro lado. Seguimos con el otro lado. Vayan a chequear la calle. Necesito que chequeen con mucho cuidado la calle. Que viene en la calle. Tiene que haber una calle al lado. Por ahí, chiquillos, no. Por acá. Por acá. Con cuidado. No nos vayan a matar. Ehh, ¿no pueden avanzar? Pipe, ¿dónde está ahí? ¿Aquí? ¿Puedo echar una mano con lo que él pone? Capi Cuidado, voy a saltar, salto acá Mando aquí, bravo, informo tengo dos caídos, uno por conexión, yo soy FK Ehh, número de efectivo No, 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 necesito, ¿cuánto te queda en activo? Cuatro Mantenga Copiado, ehh, ¿puede continuar con la limpieza o está muy reducido? No, podemos Copiado Alfa, ¿cómo va la cosa? Alfa está eliminando enemigos, tenemos varios enemigos viniendo de toda zona, pero estamos bien Copiado Pone, ¿qué? Can, ¿cómo está la calle? Ehh, los aliados están disparándole a los enemigos, ehh, se ve, o sea, está difícil avanzar por acá Dale Mantenga Se ve una montada en un techo, se ve una montada en un techo ¿Y la pueden bajar o está muy difícil? Ehh, voy a intentarlo, pero nos va a empezar a disparar si le disparan Entonces deja negativo, si no está ahí seguro, no la cae Está encima de una casa, ehh, voy a ver si lo puedo marcar No, no tengo como bajarle No, no, no importa, no te preocupes, vuelve nomás a donde estamos Limpiemos este complejo primero y de ahí continuamos Vamos, Nick Ehh, Apolo, informo Están despejados Mando aquí, bravo, informo, sector eco despejado Copi Copiado, continúe por gentileza, avísme cuando terminemos con Chapur Chapur 3, me refiero Recibido Apolo, ¿dónde estáis? Ehh, un poquito más adelante hacia el... Sur, donde está ultimamente De alfa para mando, alfa entrando a la zona de Chapur 1 No, lo marco en el mapa como punto alfa 1 No entramos, no entramos Copiado alfa Ehh, Wazine, ¿estáis bien? Si, arriba, tratando de abatir una estática Una MG estática Copi Ehh, Khan Chequeate las cuestiones chicas Esa casita y esas cuestiones que no las chequeé yo por lo menos Todo el contorno en este sector Ojo que hay civiles... Eh, civiles Hay aliados en esta zona Anda, acompañe a tu compañero Están ahí, están ahí Ya, po ¿Y para qué tengo el Cachofa? Ah, es verdad que especialista el Cachofa Es como un sopapo En vez de... Si no, que parece como un sopapo Buen ida Ajá Esperen, nos falta un sector, men Bien bien, nos falta un sector ¿Cuál? El del frente de los containers hacia el... Ese Espérate ¿Qué crees que haga? A ver, iluminame Ahí, ya No lo iluminé Bueno Salto entonces No, porque a mí... Allá me abrieron fuego al lado Pues... me hicieron fuego Sí, apoyaste todas las cuadras del Javier Sí Sí A ver Javier, consulta tú Limpiarte la zona de los containers ¿No es cierto? Afirmativo, mando Copy that Dale Daríamos... parece... ¿Cuánto nos falta para terminar el Chapur aquí? Todo listo ¿Qué otra monta? Tiene que bañarte Tiene el culito especial Pude echarle una mirada ¿Por qué se ve? Porque me dijeron que hay una montada, men ¿Anda? Arriba un techo hacia el sur No la veo, men Ya, déjame buscar Eh, Pipe, o mejor tú Si pudiera encontrar una salida Una salida Una salida por aquí Necesitamos llegar a Chapur del Amper ¿Dónde? Chapur del Amper, todo este sector Eh, si llegamos por el centro No me entiendes No me entiendes ¿Royal, te falta mucho? Mando, informo Chapur 3 Coby, une... Acompañan al pibe Que de mi escuadra Van a limpiar el... A abrirse camino Quiero decir, perdón A Chapur del Amper Algo así que se llama El siguiente sector al sur ¿Como yo voy a avanzar? Si, el... Te va a seguir el Royal Alfa para Mando Le informo Alfa está colocando su... Tirador en un... Arriba de un container Para que no le imparen Copiado Eh... No lo pongan solo Copiado, estoy con él Muy bien Va avanzando Para el... Oh, va conmigo Eh... Trata de limpiar... Chapur 1... Usama Alfa Eso va, Mando Dale Dale El resto de mi escuadra Can, Lucky ¿Dónde están los demás? Venga, vamos Vamos Nos vamos Ocini, nos vamos de acá Eh... Después ustedes nos acompañan Conforme, estamos abatiendo varios contactos de esta posición Dale Cuando terminen, continúen Conforme De Alfa... Para Mando, Alfa se mueve Todo Alfa se mueve Hacia Punto Papa Alfa 1 Y... Comenzamos limpieza desde... Char... Charburgo 1 Copiado Dale Dale Estoy listo, vamos Ya Ahí está la punta de lanza Jejeje ¿Estamos todos? Dale, eso, bien Checando la esquina Los puntos, bien Ya Dale, nosotros vamos a tener que ir por la derecha Ya que... Los chiquillos van por la izquierda Royal Izquierda del camino Mi escuadra va por la derecha camino Vale Vale, Marcelo Khan Loki Perfil bajo Sigan al PIB En esa dirección Vamos Informo que vienen varios contactos Múltiples contactos por el camino Conforme Vamos Continúen más chiquillos a las ruinas que tenés Adelante Vamos con cobertura Cuidado que hay enemigo Cuidado que hay enemigo Apelame, copia Eh... Te copia Tenemos varios vehículos artillados aquí Tenemos unos tow y unas 50 Conforme Eh... A discreción Utilicen a discreción los que quieran ¿Cuidado? No No Eh... Vamos a tener que ir por nosotros A ver, así como tengo que ir por nosotros Oh No Este no tiene abertura La siguiente parece que sí Nada Voy por la derecha a lo que hay, cuidado Marcelo No, está un mal posee a mí Me vuelvo Dale, continúenme chiquillo, no lo dejen solo al... No dejen solo al pibe Chiquillo, el pibe, acompañen al pibe, ¿dónde está el pibe? ¡Halo! ¿Me escuchan? Me autorizan a poner una caída de abertura ¿No se me escucha? Sí, sí, se te escucha A ver Acá están, acá están Chiquillo Eso Para las dos escuadras chiquillo Todo el sector nos dijeron que teníamos que escapar Así que una media pasada nomás Que eliminemos las amenazas más inminentes Cuidado Roger Me copió Alfa, Bravo De Bravo recibo mando Cuidado Guazzini, nosotros ya estamos avanzando ya bastante Estamos a la altura de los tanques de gasolina Conforme, nosotros también estamos avanzando Conforme, nosotros también estamos avanzando Cuidado, veo algo para allá Cuidado, que al lado derecho de camino hay otra montada Conforme Cuidado El rey es el que está ahí al lado Cuidado, voy a ver si lo puedo pillar por la derecha Lo veo Va, vuelta Cuidado Mando aquí Alfa, me comunico Soy el tercer al mando de Alfa Copiado, novedades Novedades Tenemos a 3 caídos En nuestra escuadra Estamos en el punto marcado En el punto marcado En el punto marcado En el punto marcado Esta es la cuestión Apolo ¿Hm? Es que tengo gente caida En el mapa mando como punto Alfa Ahí nos encontramos Novedades Copiado ¿Puedes levantarlo? ¿Cómo está la estatua? Nuestro médico está siendo todo lo posible para levantarlo Hasta el momento El informo para que no No continúe avance Copiado ¿Que haría entre activo entonces? Afirmo Yo estoy llegando al lugar Si Había muerto Copiado Te repito la información que le di recién Te repito la información Tienen que Tienen que Perdón Tienen que achique yo No hacer una limpieza completa Solamente tenemos que escapar Así que traten de Evitar algunas cosas Manda quebrado Te informo No hay ningún avance No hay ningún avance No hay ningún avance No, supongo que estamos en punto Royal tiene solamente a seguir moviéndose con él Son dos Amulo Voy a seguir avanzando Royal Acompaña a mi escuadra Porque son muy pocos Te pueden bajar Y quedo mal Que crucen Hacia el hueco Desde aquí Antes de No, negativo Negativo Anda a la par con la mía Hay un vehículo Un vehículo al fondo Bajar o no Tipo vehículo Ponte Radía Pisa Estatus Brindado Si nos distinguimos bien Apolo Mándame el hombre Para adelante ¿Vale? ¿Vale? Avanza chiquillos Marcelo ¿Dónde está el Pipe? Desde atrás Avanza con el Pipe Avanza con el Pipe ¿Qué hacen acá? Avanza con el Pipe Pipe, está adelante Marcelo por aquí No, por ellos Avancen Caja, zapatos Apolo, adelante Sí, sobrepasado Copi Todos caídos parece ¿Dónde? Atrás en alfa Y el Royal cayó Parece ahí Al lado de nosotros Shit Vamos Pipe Voy a tener que ir a ver El Royal No continúen mucho más Porque si no Nos van a Va a llegar solo Copi Yo voy a hacer una limpieza rápida Va hombre Blindado Artillado De arriba No Al parecer Tiene una MG de arriba Pero es blindado Conforme avata Veo ¿Saben qué es esa wema? Yo la escucho No lo veo bien El movimiento Se está acercando hacia el camino Lo activaron con un par de Panzerfau Está vivo Sí, está vivo Atendlo Yo te cubro No se puede Están soledad acá también Shit Ah no Casi Casi Te copio En el frente hay solamente enemigos ¿Cierto? ¿No hay aliados? Viene hacia nosotros Por el camino El blindado Copi Apolo No tengo ningún pasapos para matar Copi Y no he encontrado enemigos con RPG Y no he encontrado enemigos con RPG Más arriba Así no me dan para la otra Ya Aquí estoy chocando Solicitamos médico Enter en el sector alfa Tenemos a Más que esos tiros Están disparando muy abajo Ya murió Jotala ahora Copiado Aquí Dime Dale 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 Alfa ¿Cuántos vivos están? Tres Ya Voy a ir a Tratar de prestarte vivos y traerte para acá Guasini ¿Cuántos están vivos en tu grupo? Espíritu El Diego El Diego El Diego El Diego El Diego El Diego Diego Price Diego Price y yo Papi Voy a meterle sangre ¿O ya le pusiste? Le mandé 500 Plas más plantas Chuta tengo un volador Ronsarino que tengo Dos cincuenta no me tengo más Voy a tener que ir a darle Prestar apoyo a Alfa Me está pa'l gato Anda no más poros Yo tengo cubierta la zona más del Si, se va a tener que detener el avance para ese momento User entered your channel Dale Chuta no tengo más equipamiento medio Así que estoy esperando que tú termines con Royal Power Le voy a pegar una cocida, ¿vale? Dale Hemos abatido varios contactos Pero el cliente no sigue Dale ¿No tenía algo con que bajarlo? Hemos tratado de disparar Con un proyecto que tiene una T Pero no le llega Dale Hemos tratado para agarrar otro vehículo con AT Afirmativo Hemos tratado para agarrar otro vehículo con AT Afirmativo Hemos tratado para agarrar otro vehículo con AT Interpare ¿P proximo? ¿Están vivo? Eh, sí Me abatieron a... Me estamos agitiendo Me estamos regiando mucho fuego Si, pero que pasara? Giro la cabeza Alfa, estan vivos? Ah, firmo Dale, estoy tratando de levantar el rollo propio Compeo User entered your channel Ya, entro la cadena Bueno ¡Que p*** fuerte esta cuestión de M14! No estamos acercando con vehículos enemigos con AT Pala de destruir el pitado Conforme, conforme Veículos aliados se mueve con Hace a destruir la cuestión de tanque que tenemos Ahi, estos son el channel Tom Bé ¿Estás un tabaco? No estamos acercando con vehículos enemigos con AT Dale, alicero No, no, estaría abierto No, están disparando una foto, ¿vale? Uh, esperase Ahí va el Diego ¿Está, Diego? Si, cuidado, te dejó solo un segundo Dale, te falta sacarle saturación, no da sombra User entered your channel J, está ahí Marcelo ¿Dónde está ahí Marcelo con el scan? Necesito ubicación, chiquillos Estamos más adelante Ah, pero me dijeron que te habían bajado, men Casi Si El pibe está más adelante, por si acaso No, pero estoy casi No Si Ni idea Ni idea Ni idea Está a matar Está cayó el Diego Hasta la venta Voy a verlo Bucini, ¿estáis bien? Si, estoy bien, estoy disparando No, no El AT Hay contacto enemigo que me están disparando Por lo que hay que tomar la escuadra de Bravo Dale, dale Me acaban de decir ¿Cómo? Me acaban de decir Se bajó tripulación Se bajó tripulación Se viene aquí cubriendo la puerta ¿Dónde está? Cuando vuelva a los líderes de ambas cuadras Necesito que se contacte conmigo Mando Volví Ruyas Copiado, diríjase a la estación de servicio Nos juntamos ahí Hagan un perímetro Y les voy a explicar lo que vamos a hacer Yo estoy al mando de la escuadra de Alpha Tercero al mando Copiado Si ya no Los tipos O sea, los queridos, ¿cómo están? Están todos con pérdida fatal ¿Están estabilizados? Afirmo Copiado Ya le gustan salimos Deben echamos en otras Que... Podríamos dejarlo Que los traigan a los hombros Si son tres Que los traigan a los que estren al hombro Hacen un triage No más cuando llegan acá Y... Hacen un triage Si, me gusta esa idea Eh... ¿Cuánto me dijiste que quedan Eh... Tene... Serios Pablo? Cuatro Se la ve Mando Informa viene Pacheco en camino Copiado Eh... Bravo Necesito que te juntes con Alpha Y le ayudo a traer los heridos al... Servicentro Redecido Eh... Tengo exactamente un puro elemento En pie Que soy yo Y Diego y Price están ahí Tengo a Price vivo Y al... Diego lo tengo acá No, Price acaba de caer No, Price acaba de caer Cuidado, atrás Lo voy a tener girando la cabeza por si acaso Y... Podría ahí dejar al más crítico nomás En tierra Y que traigan al otro Al otro hombre Al otro hombre 2-1 Eh... ¿Cupiste el tema Bravo? Te juntas con Alpha Afirma en este momento estoy yo nomás Estoy yo nomás al pie Igual Juntate con Alpha Trata de traerte Son cuatro Recibe Si necesitáis un vehículo Ocupa un vehículo Acercándome El vehículo Recibe Tráetelo a los Servicentro No Hola chicos Hola hola ¿Quién está el mando? Yo Mira, necesito... Poncha Que vayas con el Lennon Pesca uno de esos vehículos Con el cual se vinieron Y ayudes Te vayas al punto Alpha Que está más atrás O sea, más hacia el Whisky Oye, Apolo ¿Pero...? ¿Pero...? Si Si Por eso te necesito Cuidado Ah, son aliados Vamos Andar al punto Alpha Y tráénganse los heridos En vehículos Un vehículo a cada uno es innecesario Alfa Bravo Te va un vehículo aliado A ir a buscar A ayudarte a traer los heridos Dame la radio Aquí voy ¿Con qué radio? Eh... Llévate la 32 Todo está ahí conmigo Mientras tanto Pibe ¿Cómo estás? Yo... Volví Y... O sea, estoy bien Loki Y... Marcelo también Que no lo tengo en el piso Goja Dale, estoy tratando de reunir todos los heridos Acá en el Servicentro Lo levantamos y continuamos al aeropuerto Bueno, no va a alargar tanto esta cuestión Copy Me acerco en el Servicentro En vehículo enemigo Copy, trata de formar un perímetro Toma una posición... Ventajosa Cabrón Nosotros estamos un poquito más adelante Del Servicentro Voy a marcar mi voz Dale, tú estás en primera línea No hay nadie más adelante por si acaso ¿Está con pulso? Si Si La vía aérea no va a estar... Si, no se lo estoy manteniendo A girado acá Posición alfa marcada en el mapa Ahí estamos En tu encuentro del Servicentro No veo nadie Confía si estamos acá Confía si estamos acá Toma alguna posición... Ventajosa por último en la calle Pero danos protección Ahí está Dale Me golpeo Dale, ocupemos el mismo... Asuntito del Servicentro Cubémoslo como punto médico ¿Vale? Dale 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 Estaba prendiendo la musculación El microfono A dormirme pequeño No me lo tenía la pequeña encima No me lo tenía No me lo tenía No me lo tenía Tengo al final super herido No lo puedo salvar Vale Vamos Nick Pero si está listo ya No Dale Ahí me No me lo tenía No me lo tenía Ya, esta en nuestro punto médico Mientras anda Mirieron, mirieron Hay una... Montada Dale 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 No la veo Alfa aquí, Bramo, me copia Aquí Alfa Lo veo Estamos en el punto Alfa Están en el medio de aquello Hay un vehiculo para que... Suede su herido No, cuidado Estamos en los barrancones Llega a nuestro hombre Ah, le está tirado humo al aire Por favor rápido User en tu canal User en tu canal User en tu canal User en tu canal Timed out Hola, hola, hola ¿Está lanzando humo Bravo ¿Qué pasó? No No, me caí del PS Ah Ah Alfa, bravo ¿Cómo van con los otros los ríos? Trae con el Servicentro Va, buen camino, mando Copy Curamos todos los ríos en este sector Y vamos a ir avanzando línea por línea Sí Cuando lleguen los ríos Cuando lleguen los ríos vuelan a hacer un triazo Sí Pero la gente no está haciendo nada El resto se muere y viene un camino Línea Alfa 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 User en tu canal Timed out Bravo Dale 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 Veo Agua Charlie Mando T-2 minutos para llegar al punto El usuario entra en tu canal Para las dos escuadras Vamos a tratar de avanzar línea por línea Primero Curamos los ríos Completamos línea Alfa Nos vamos a limpiar Vamos solamente a avanzar De Bravo Residio No lo veo bien Acá 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 Listo Ay no me puse tapones Sí Sí me puse Ya Oh Pipe estáis bien Hay más Afirmo Estamos todos bien El canto había Lo tenemos en el piso Porque El robot de bala lo No Tengo el canto Listo Puedo seguir avanzando Copiado Hay harto contacto Pero son puras fronterías Copi Llegó Derecha Derecha Cuidado La mono No Cúbreme Dispara Dispara Pacheco Arma un punto médico aquí Dentro de esta cuestión O ahí en esa casa Donde esté más seguro Puro de los heridos Que vayan llegando Los puras ahí Está mejor esa casa parece Y márcale en el mapa Como punto médico Derecha 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 Dale Vamos Rescini ¿Estás bien? Hay un tanque Kipe ¿Estás bien? Afirmo Dale Hay un tanque Parece la mitad del camino Ven Copi Cuidado Contacto Me quedé bajo el camión Vuelvo al punto Al Papa Mike Papa Mike Para toda la malla Nos juntamos todos en Papa Mike Curamos los heridos Continuamos El resto de los que nos estén heridos Y nos están curando Perimetro porque nos están rodeando No, por aquí no No puedo Ahí vi el tanque Si un tanque Por dentro Una que me muevo Dale Más adelante Mándame Movimiento de vehículos hacia la zona Está activado Si Ok, me he mudado Papa Mike Copy Establezcan en Papa Mike Su herido Lo levantamos Se van quedando solamente ellos Cuidado Recibido Mando Mando Vamos a estar haciendo perimétrica Bravo Para que entiendan los riesgos Mando 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 Bravo Para atención Con tranquilidad Con tranquilidad Copy ¿Se encuentran ya Alpha y Bravo en Papa Mike? Afirmo, traque Todo el herido Aquí Ah, pero Mateo Mateo Ya Los que no estén heridos Ni curando Acérquense Alpha Acupoyen al al pibe Cuidado No se vea Que estoy en acción Aquí Yo estoy en acción Aquí Diablo ¿Dónde está el pibe? Caes donde está ahí? Diablo 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 segundo piso segundo piso que no es capi lo esta viendo? ya Nicky ayúle segundo piso Nicky treco chiquillo alguien que cubre aca Loki cubrese a la derecha donde esta el otro lo chuto mas chiquillo Kahn ven cubre a la izquierda al Loki ven Kahn a la izquierda del Loki el Loki cubre a la derecha y tu le cubre a la izquierda dale Marcelo que no te maten que no te maten para la izquierda ya chiquillo usuario en tu canal time down ya estan belicos los no no tengo mas mucho puta ese vehiculo alfa como esta? cuantos gridos tiene? eh somos 3 empiegue podemos ir a apoyar al punto alfa si alguien quiere afirmo proceda nomás copia nos dirigimos a llegar bravo cuantos elementos tiene activo? 3 tengo a Price por 2 minutos FK y Diego esta dando apoyo médico en el punto Bafamai yo me estoy acercando con 3 elementos alfa donde esta pibe? copiado dejamos solamente los médicos y alfa uno cubriendo recibido mantenga contacto con su gente para que no no los vayan a matar por la entre que estamos avanzando cuidado cuidado usuario en tu canal time down esta rodeando rodeando aca aliado 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 aqui chiquillo movilizamos en vehiculo para recoger a un aliado nuestro conforme y nos dirigimos a dale chiquillo vamos a tener que empezar el pibe esta esta haciendo de punta de lanza pero esta caido asi que vamos a tener que ir avanzando de poquito abriendo camino hacia el aeropuerto nuestro objetivo siguiente ahora estamos miren el mavita estamos en la linea alfa vale? tratemos de adelantar la posición hasta una linea bravo cualquier casa puede ser esta, esta cualquiera que cerca el camino pero de bravo vale? a la altura de la linea bravo se entiende mi idea? si, si ya, no es que vaya en el punto bravo no sino que a esta altura de este camino de esta linea esta voy a tomar dale, comiencen a moverse ojo que hay un vehiculo blindado o lo que sea por ahi vayan cubriéndose con esa cuestión dale lo que... y... marcelo 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 donde estas? acá abajo donde esta el marcelo? marcelo marcelo no te veo no te veo dale deja marcelo cubriendo al pipe con el happy los demas no avanzamos marcelo dale la voy a celebrar para que no haces una gran área acá el lucky ven vamo' 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 dale vamo' marcelo dale protección a happy esta comando palo ehh happy tu no necesitas protección que te deje al marcelo si no me lo llevo no hola vamo' marcelo continuo avanzando con royal estamos ganando terreno hasta la linea bravo vamo' vamo' ehh donde esta el marcelo? marcelo? ahi te veo ahi te veo ya no te había visto vamo' chiquillo vamo' dale happy nos movemos guasini donde esta ahi? mando informo ehh 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 bravo en punto bravo 1-2 dale nosotros estamos capturamos hasta alfa trate a continuar estamos avanzando de poquito por la derecha del camino hasta bravo vale? conforme vamo' 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 izquierda 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 cúbrese cúbrese acércate acá acércate acá acércate acá hay que bajar hay que cuidao' ah dale alfa para mando al aquí si libertad cuadra volvía ahhh me buguee estoy pero luego a ti no te la creo estoy pa'c de verdad tanto que te estaba hasta cuestion a 400 no estaba tan lejos tampoco hola vamo' chiquillo mando' aquí bravo continuamos avances si te digo una misión hasta aquí este es bravo? si tan fácil si si avance rápido ya listo entonces charlie vamo' charlie está muy fácil jajaja no no cuidado la bola tengo que marcar un poquitito identifiquen identifiquen ya vale vamo' chiquillos can marcelo continuamos loki se levantamos a todos vale continuamos todos a charlie para toda la malla continuamos todo el mundo a charlie empiezan a avanzar por la derecha del camino cubriéndose con las casas capturamos hasta la linea charlie no salgan del camino me refiero de las casas hacia donde están las minas vallecos vallecos al frente al frente 1 3 identifiquen bien los vehículos enemigos de los aliados ojo hay aliados que andan con un jeep enemigo resiga wosini capturamos bravo continuamos hacia charlie conforme me dirijo hacia el humo dale loki salta salta si si can marcelo vamos vehículo aliado copiado 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 vehículo aliado pero hay alguna vehículo de camioneta roja no veis copiado camioneta roja aliada viene desde el norte no sé hay gente transferir información ponche transferir información ponche ¿ya? hola Te chocaron Dale, retoma tu lauta Vamos chique Vamos Marcelo Vamos, continuo Javier, mueve a la gente hasta Charlie Todo primero Vayan separándose Utilice las coberturas Las pocas coberturas que hay, utilicenlas ¡Escucho vehiculo! ¡Escucho vehiculo! ¿Retrocedemos? No, no, no Un poquito Llego un blindado Aprovechemos de asaltar. ¡Vamos Lucky Marcelo! Interrogo el camino seguro, el camino príncipe Negativo Estamos por la derecha del camino desde Bravo Hasta Charlie Trata de juntarte con nosotros en Charlie Apolo, tengo algo A ver, copy Trata de avanzar a Charlie, estamos llegando ya Para que no se queden atrás Alpha, Bravo, con cuidado Ya entró Bravo Esta la cuestión Limpia esa cuestión Medio a la rápida, pego una limpia ahí, continuo Alfa, vamos al fondo del frente Percibido, mando de quebrado Cuidado Mirá, este truco lo llevamos la mexicana Bueno, no me salió Tengo un lado No se pierdan Encuentro a la casa de la izquierda Seguí Los detenidos No preparan Los detenidos Seguí Seguí Vamos Tenemos aproximadamente el complejo despejado hacia el norte, vamos al sur Delta, continúen la Delta Ambas escuadras, mantengan una distancia para que no los vaya a bajar un tanque Poncha, llegaste Me encuentro en Charlie, base militar de Charlie, muévete para acá Ya nos estamos movilizando a Delta, así que empieza a moverte para acá Estoy aquí con Lennon, si yo le vamos a tomar el otro aquí ¡Vamos! Está todo buggeado ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Vamos! ¡Mira la gas! ¿Teletransportándose? Poncha, si hay una camioneta tuya, déjala ¿Me copiaste? Dejala en Charlie, para que no te confundan Dale Royal, ¿qué se ve? Me quedan dos contactos aquí, pero vamos a saltar con uno Dale Ya, revienta todo nueve Alfa, ¿dónde está ahí? Está acá Vamos a Delta Vamos a Delta, hagan saltos sucesivos Eh, ¿no nos mantiene o no? De... Alfa copiaba corto ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Qué pasó? Ya fue la... Ya, dura la planta Copi, estamos de Charlie, llegando, eh, caminando hasta Delta Ya, dura la planta, bueno ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Estaba astutido! Uh, espérate, no me voy a meter en la zona de minas Ah, no, está bien ¡Ahí viene 5! ¡Jústate conmigo, estoy en la Lama! ¡Salté el muro de... ...de Charlie! Alfa para mando, interrogo, ¿ese vehículo... ...que está en la calle principal, ¿es enemigo o está abatido? Desconozco, si... ...no de nosotros, enemigo User joined your channel User in your channel timed out Mando aquí, Bravo, permiso ¿Qué fue eso, chique? ...de... 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 ... ... Diego! Copiado Confiado ¿Esa cuestión tiene artillero, va, tío? Sí, tío ¿Puedes tomarlo? Tú eres... Dale Cuida, Diego, cuida, Diego Para toda la malla, vamos a tratar de tomar ese... ...mes... ...es M113 No la vayan a disparar ¿Copiaron? Si quieres, Alfa, hazlo de cubrio, mando Alfa, se dirigen hacia ese vehículo No, solamente artillero y conductor No llenen el vehículo de gente Copiado, Alfa, mantener la zona del vehículo ...para que llegue un conductor y un artillero Copy De ahí se dirigen a los tanques de combustible Siguiente, chique De Alfa, copiado Vamos por la mía principal, hacia el tanque de combustible Vamos por la mía canal, cambio Vamos por la mía corpo Vamos por la tienda intention societ Eliade un führen komme Copiado barbaridad información realidad DR. wander ammunition De Alpha para Mando les informo, Alpha se está dirigiendo a las casas que están un poquito más al sur y va a ayudar a hacer limpieza a la zona de Delta Necesito que lleguen rápido a Delta, a los tanques combustibles, están ahí mucho contacto Copiado, estamos yendo de pie hacia por el lado eco de la zona de los combustibles Rápido Copiado Dispare nomás Los veo Enemigo a la derecha, a la derecha Cuidado Polo que están disparando Carajo Enemigo a la derecha No necesito que me den instrucciones, necesito que disparen Alpha va a comenzar a hacer ingresos a Mando Haz la cortita Alfa copiado Nos están bajando todos Muévanse de acá cabros, muévanse, muévanse, avancen disparando Eh chica, viene otro más por la derecha Si, ya los vi Avancemos disparando cabros, no nos quedamos acá, estamos al descubierto, corran Tienen humo y corramos Vamos ¿Quién queda acá? Loki Vamos Después me saco el torniquete Puta la cuestión, el Royal está vivo Te informo, Polo, que Royal cayó Oso y Solis Lennon también Lleguen a Delta Lleguen a Delta Hubo Contacte enemigo al sur, cuidado Estás si canalla que no los veo, ven Hubo Sigan saltando chiquillos, siguen saltando Salten, salten, salten Sigan saltando, se van abajo Oh ya, esta alerta en el cama podemos cleverar hacia el, hacia el huay should Ricardo ¿Estás bien al Polo? Si, vamos Corre Marcelo, no te vayas ahí Estoy con una pierna fracturada Cogea entonces Jajaja Estoy herido, estoy, si me caigo cualquier cosa, toma ahí tu De alfa para mando interrogo, le mando un médico a su posición Asegura delta, ven, asegura delta rápido Le da alfa golpeado Haciendo el salto de... Tachar Llego al tiro, veo Es que estoy apuntándose al whisky, pero no veo nada Estoy viendo Apolo Dale, sigue la base, sigue la base Por el escapado Oye, Lennon estaba aquí aquí Si, estoy viendo el Apolo Estaba el Roger tirado El Oso igual estaba tirado Si Toma mi arma, toma mi arma Tachar full turno a cuenchar Tachar la celula Loki, toma mi arma y las balas Tira a buscar a los cabros, déjame vendarme Loki, cubren esa dirección, no vería el compadre Yo lo veo Para allá Cuesta esa arma, ahí te dejé las balas Hola Hola, seguimos avanzando Si Si, si tengo Pueden limpiar esta cuestión, que los chiquillos no se que están Puedes echarle la limpia porfa Me falta ya Eh, Marcelo, metete dentro con el Loki Metete dentro Acá, venga Chiquillos, di una orden Marcelo, Loki, métanse dentro Después se curan, dije Interrogo, ¿Alguno de la escuadra de Bravo está tirando granada? Bravo, negativo Ahí no, ahí no va Marcelo Usted ha entrado tu canal Se te aplico o no? Usted en tu canal se terminó Futura a mi Avíseme cuánto esté más o menos en condiciones esta cuestión para llegar al aeropuerto Ah, me faltó suturar al apólogo No, no se preocupe, dime Estoy controlado ¿Puedo suturar a mi? Por una vez Me alquilo Ah, eso me ha olvidado de no leería Loki Con el Marcelo De alfa para mando le informo alfa se encuentra ya en el recinto Estamos haciendo limpieza Estamos ya terminando con la persona whisky del recinto Copiado, ¿está limpio? Te lo confirma ahora pero la gran mayoría sí mando Ya Copi Necesito entonces que empiece a mirar por dónde saltar al último punto De alfa copiado Empieza a moverte un poquito hacia el whisky Ese extremo a ver si es factible llegar al aeropuerto Tomen Ahí está suturado Voy a ver a los cabros Alfa copiado Eh, Apolo me copia Adelante No, aquí Royal me copia Estoy más adelante Mantenga Dale Si me encontráis una salida hacia el aeropuerto para que eche una mira porfa Porque ya es el último salto no más Adelante Tiempo estimado llegar de menos un minuto con el equipo Ya que nos entregaron un vehículo para transporte Copi Estamos ya haciendo el último salto Tenemos Delta Necesitamos llegar al aeropuerto y sería Es factible llegar a la Delta con vehículos o lo dejamos en Charming Afirmativo, llegué con vehículos de Delta lo más rápido posible Y... Terminemos este complejo que tenemos mucho herido acá Pues tío, voy en camino Trato de buscar una salida del aeropuerto con la ayuda del Pipe Ah Cuando te hagas la transmisión toma primero Pasa primero Poncha Pesca al Loki y al Marcelo Y anda a juntarte con el Pipe Ve si hay una salida hacia el aeropuerto ¿En qué dirección? Hacia el aeropuerto El aeropuerto debe estar hacia allá No vayas al aeropuerto, necesito que me busques una salida ¿Vale? Para sacar a la gente de la manera más segura ¿Vale? Me la marca en el mapa Es que no se pongan La salida del aeropuerto No vayas al aeropuerto Estamos en Delta El aeropuerto del Cine Trabajo de Delta Sigue 5 De Alpha para Mando, tengo Pipe Río Lo estoy esperando Copiado Eh... Está muy complicado salir de aquí Ya, ¿me voy con los cabrones? Dale apoyo a este complejo Royal llegando acá asegura la posición con refuerza al grupo del PIB Están en los tanques de combustible o las cazas? Tanque de combustible, sigue los disparos para encontrarlos Estamos chiquillos No sé ya, busca los chiquillos están ahí De alfa para toda la maja interrogo, me podría mandar un médico, tengo a mi médico crítico y tengo a PIB también crítico Joby va, apacheco para allá Diego, andale soporte a los chiquillos, junto a toda la gente allá nomás, yo me quedo con los demás Están, siguen, llegan hasta el final a la derecha, no sé, en alguna parte por ahí están Encuentrenlo, encuentrenlo y ayudarlo Oso, vínate con el grupito porfa, si está ahí a falta ¿De quién más hay que levantar? Vámonos, ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿En qué posición estás? Era una casa al segundo piso, pacheco, te la marco al tiro como humo blanco porque no tenés humo No, no, déjame en modo el video Yo no tengo ni humo, güey Ya lo gasté ya Humo de cigarros, eso tengo, creo que... Puro el marco Puro el marco Royal, hay un Poncha, búscate una salida hacia el aeropuerto, búscala De Bravo, sí Poncha, ¿estáis por ahí? Tenís como dos minutos porque él me va a durar... Tenís dos, unos dos minutos Oye, chau Llegamos a Polo ¿Dónde es el piper? ¿Dale? Necke, échate una revisada a los heridos, si podías dar alguna corte De Alpha para Mando, mandé a las 3 de mi escuadra a Echo, va a hacer una limpieza rápida Conforme Te ando subiendo, pacheco Ah, estoy en el diodo Eh, Pablo, ¿qué estás diciendo? Estoy organizando carreras, estoy preparándome para avanzar Consíguete ver si podemos conseguir algún vehículo, alguna cuestión Sí, ¿te puedo traer uno? Porfa, anda con alguien Anda con el... Ahí los vamos a necesitar, no sé por qué me te encabezan Anda a buscarte una nomás Una con Toast Necesito a los que estén conmigo Necesito a buscar una Toast Le pongo la canula ¿Puedes cargarlo de tensión? ¿Puedes cargarlo de tensión? Ya ¿Puedes sacar al pibe? No lo veo, güey Vale, Dios, pulso Tiene muy... Espérate De Alpha para Mando le informo En la zona del aeropuerto tenemos El chopo y también tenemos un anterior montado Andale, plasma directamente Copiado ¿Tenemos algún tirador en las filas? ¿De cuántas? De Alpha, negativo por ahora Mando Para toda la malla, ¿algún tirador en las filas? Ah, primero tengo a Price y a Diego Ya, que se encarguen de eso Dejen el resto a los médicos acá Eh, Tiguillo No, Price, no necesito en la cota 145 Ahí puedes darnos cobertura No, necesito que se bajen los antiaéreos Residio Diego, déjame este... Yo echo una mano con este Yo te lo levanto No sé... No lo puedo subir ¿Apolo? Ya lo veo al... Al parecer no, estamos acá Porque está... Estamos avanzando hacia el Whisky Eh, lo único sería rodear la cota 145 Copy Déjala en el complejo De ahí... Si la necesitamos, lo ocupamos Eh, eh... Inyecto Epi Le hago desfriar Recolecta humus, ¿se encontré por ahí? Marcelo, Loki Mantengo la suerte de RPT Recolecta humus Humus Le giro la cabeza mientras Me dieron, me dieron, weón Le doy el primer Mándalo al edificio Mándalo al edificio Mándalo al edificio Mándalo al edificio, ahí tenemos los médicos ¿Está bien? Apolito Lo único que debería hacer es rodear las cotas que están ahí por la 145 No más la única... Tú, tú querís llegar al aeropuerto, ¿no es cierto? Sí, tenemos que irnos por el aeropuerto Vamos a pescar un helicóptero y nos vamos a ir de ahí Para eso necesitamos bajar el antiaéreo Los tiradores se van a bajar el antiaéreo Y ustedes se bajan el resto Sí, bravo Informo, tengo una salida por dentro del complejo al whisky La marco Copiado Necesito que los tiradores tomen posición Se bajen a los antiaéreos lo antes posible Y cuando tengas la posibilidad Ve la ventana Te metes nueva Te voy a marcar una posibilidad De la manera más segura posible, por favor Que no te bajen a la escuadra Espérate, espérate Te voy a marcar en el canal de... Dime No, pues ya está la morcina Acabo el pulso ¿Hace cuánto te pusiste la morcina, tú, antes? Aliado 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 entrando Espérate Oh, nadie tiene munición que me regale, güey No tengo ninguna M14, no Eh... Puta, no sé, no te quiero robar el arma, güey ¿Y de los muertos? No, no... No he pillado ni uno, por ahora No sé, tampoco Sí Prepárense para atacar el aeropuerto Prepárense para atacar el aeropuerto Prepara el resto de la gente para atacar el aeropuerto Ya, pero robiamos la cota Que es la única entrada posible Dale Péscate un... Los que no están haciendo nada El pote tuyo, llévate al Loki Llévate al Marcelo Al... 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 Vale Dale Revisalo Y espéte Eh... Mando te informo Mis vehículos explotaron De la nada Están, ¿cuántos están muertos? Probablemente Dale Los heridos, si hay, hacia el edificio gigante. Los demás, atacamos. Pasa, pasa. ¿Dónde está Marcelo? Ahí te lo dejo, voy a buscar el otro. Ahí viene. Neke, encárgate nomás de los heridos, porfa. Sorry. ¿Dónde estamos aquí? Aquí vamos para el Whisky. Royal, ¿cómo va la cosa? Mando informo, estoy abatiendo una .50 y la anterior. Avísenme cuando estén la anterior, y de esas cuestiones que son más dañenas, y empezamos el avance. Poncha, recolecta de los humos de que pillite cualquier cadáver. A la vista, ponte todo eso de ahí. Ah, ¿tení? Mando informo una anterior, tío. Looté... Por eso, estamos bajando la anterior y continuamos. ¿Listo? Mantén, mantén todavía no. No. No hay mira, ¿no es cierto? Eh... Esta parte no. El otro sería darnos una vuelta larga para atrás. ¿Tenís tiro con el...? No, el helicóptero no. Hay que tratar de matarse al tipo sin destruir el helicóptero, ven. No, no puedo bajar el helicóptero, ven. O sea, dañe el helicóptero. Pítate un tiro en la cabeza al compadre, no. Este es el tengo tirador, así que tendría que hacerlo con la energía nomás. Ah, entonces no. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. No, vamos a tener que avanzar directo, ven. Por la derecha. Aquí poncha no tenemos. Y esa cota... Esa cota es para que te disparen, ven. Es que no sé por dónde estás, ven. Por la derecha. Si veo por la derecha está más despejado. De alfa, para mando, le informo. Tengo tres bajas de alfa. Es que está justo en dirección del helicóptero que vamos a ocupar, por ejemplo. Mira, voy a mirar por acá. Repite, ¿cuántas bajas? Tres bajas por ahora. Pablo, el Layer y el Ascensión. Copiado. ¿Imposible avanzar? Eh, negativo. Tengo... Yo solamente, yo y dos de la escuadra de alfa, lo que queda. Ya, termina de curarte, voy al tiro para allá. Copiame, estoy volviendo en el recinto donde la zona médica, donde estaba anteriormente. Hasta el muro solamente, yo estoy ahí. Por la derecha, chicos, por acá. Vamos. Por la derecha, por acá todos, por acá. ¿Por la derecha o por la izquierda? Ustedes mantengan presión ahí. Marcelo, ¿dónde estoy? Vamos. Ya, que hay aquí, a ver. Nada, perfecto. Abajo, 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 abajo. Los quiero arriba. Abajo, abajo. Royal, ¿cómo es la cosa? Mando, estamos sufrimiendo. Podemos avanzar por la calle principal. Nos tiene Diego cubriendo. Que hagan un fuego de distracción. Dale, empieza a avanzar nomás. Yo voy por la derecha, por la lupa. Que hagan un fuego de distracción nomás. Apolo, secretos 6, avanzo yo primero, güey. Mmm... Dale. Tropas por la pista, tropas por la pista. A matar nomás. Nosotros no. Alfa, para mando, le informo. Alfa trae un vehículo artillado y unas dos aliadas. Para que la usamos. Ya, pero necesito que no le disparen al helicóptero. Por ningún motivo disparen a los Chapomen. Copiado. Ya, Pulito. Eh, Neke, ¿cómo van los heridos? La 1. Cuidado. Neke, ¿estais bien? No está bien. No está bien. No está bien. Sí. Dale. Dale, te estoy mandando a los que se van levantando para allá. Copy. Que vengas por la derecha del camino. Dale. Ya. Prepárense. Escenden una línea. ¿Alguien tiene posicion? Más a la derecha. 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 Cuidado. Estamos a la vista. Un segundo. Un poquito más atrás. Ya. Cualquier cuestión. Si los hieren, para atrás. Para atrás. ¿Vale? Listo. Te vas moviendo. Pablo, ¿estás? Ah, eh. Afirmo. Estoy atacando el aeropuerto ya. Vale. Te tengo 15 humos y las artigas lo viste. Eh, Pablo. Vete hacia el... Norte del complejo de los toneles esos gigantes. Y por detrás hay una lomita. Te vas por la derecha de esa loma. Y puedes entrar al aeropuerto por detrás, men. Eh, acuerdo. Tenemos vehículo aquí. Aguante, aguante. Está bien. Si se... ¿Escuchaste, Pablo? Si, copiado. No te vayas por la calle principal. No vayas por la principal. No vayas por la principal. No. Chiquillo. Vuelta. Por acá. Por acá. Sígame. Ah, espere, espere, espere. Deja que no esté el... No. Alto, alto, alto. No. Minas, minas, minas. Minas. ¿Dónde? No. Cancela. Hay minas. Cancela la última, Pablo. Hay minas. Cancela la última. Vayan a tener que ir por donde puedan. Bueno. ¿Para qué minas? Vale. Sí. Póngalo nueve en este camino. ¿Tenés lo que tuve? No. Que acabo de ver la que usted no te llena y viene. No se perdió. No. No. Voy a tener que ir por el camino. Sonamos. Vamos por el camino. Pasa. Va para allá. En la montada. En... Un vehículo. ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? Tienen humo. Tienen humo al camino. Humo. Oye, tuve que recuperar, acá por si acaso me quedé simulichando Dale, avancen Ocupen todos los homos Ocupen todos los homos, para toda la mayo Ocupen todos los homos Uno, dos, de bravo, recibido Mando, informo, tengo tres elementos en el muro Dale, ya sabéis que hacer Necesito que verifiquen que no quede ningún homero atrás ¿Hay algún herido que quede en la zona médica? Confírmeme, alfa, bravo Alfa, negativo, poder fin para barato Vale, todo al aeropuerto entonces Confirmen que nadie queda atrás Que nadie queda atrás, todo en el aeropuerto Estoy yo Informo, tengo a Diego atrás, para reunirse ahora Conforme, todo en el aeropuerto Can, échame una mano, ando a buscarte, darte una vuelta al aeropuerto O sea, cuestión, con el vehículo Verifica dentro del edificio que no quede nadie dentro, ¿vale? Voy a ver al tiro, Loki, acompáñalo Vale Rápido Vayan, 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 vayan Vamos, Cal ¿Te acompaño? Vamos Dale entre tú entonces Está fegada No, en el vehículo, vayan en el vehículo Que le sacó a cambiar el lechero, va rápido Vamos con el vehículo afuera para que antes caen ¿Dónde el otro? El lechero El del lado El del lado Ese, rápido Mando ¿Quién está ahí? ¿Qué más? Que recibido para tomar el edificio Ya, pues Bueno No, no No me pide permiso para eso No, está listo Ya, pues Ya, pues Ya, pues chiquillo Ya están acá todavía Mal, no informo, se acerca para ir por la principal Desde el eco Al lado A la zona Camino porque hay minas Opiado Confirma, Royal cuando hay tomado el aeropuerto Está tomado Está listo Mando, informo Está aparentemente 90% desplejado Vamos a verificar Copy Alfa, perímetro El informo, mando a Sierra Detrás de los muros Hay más contacto No tengo visual para eliminar Ahí tenemos el pipe 6, 7, 8 8 Ya Eh Ya, chiquillo Tres helicópteros Máximo ¿Está Price en la línea? Afirmo, aquí estoy Viene llegando Toma el primer helicóptero Otro piloto que tome el segundo Y otro el tercero Apolo, 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 volvemos No hay nadie Copy Rápido, vuelta Nos vamos Aceleren Está limpio acá Tengo un problema Ohhhh Dale, Happy, porfa Creo que podrá, no sonar Si puedo Ah, ya, ya Necesito otro piloto ¿Quién es el otro piloto? Javi, ¿puedes llevarte el otro? Guacine Guacine está Debería venir el camino Ah, no, se cayó Guacine Javi, ¿cómo para la misión no? ¿Por qué te llevo ahí? Yo me llevo el otro Empiezan a abordar la escuadra Da lo mismo en que helicóptero Empiezan a abordar solamente ¿Qué? Ya, Alfa Subiendo el stop El derecho El derecho Vamos El derecho Dale, Charlie Tenemos 0,5 segundos ¡No! 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 ¿Qué fue eso? No sé hermano Apolo, Apolo está caído, Apolo está caído Están con mina Apolo, 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 Apolo No Tengo que chocarlo las palas ¿Por qué está...? Dos cooperativas haciendo las caserías ¡Ay! ¡Ash! ¿Qué paso? ¡Qué pasoo? ¿Qué pasoo? ¡Deja, entrale por cierto! Esperame Pablo, estoy deteniendo la negra ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, neke! Le dante al neke Mis arquitectos, favor, te lo salve ¿Qué pasó ahí, güey? Los chicos, si están todos oscuras, mantengan el perímetro Sigue manteniendo el mismo perímetro que esta manchero Creo que las aspas se toparon Poli Fue toda la cuestión Nos mataron no sé qué cuestión Parece que explotó por el mapa abierto del Frye ¿Quién necesita ayuda, Edita? Cuidado, buena risa Eh, han hecho comillas Voy a ver, que lo puedo reparar Uh, Juan, lo sé qué pasó ahí Arriba Choco, lo interrobo, continuamos con la orden Eh, afirmativo Tratemos de meter los ríos dentro Los curamos arriba Debra, vamos a recibir Alfa abordando al Choco, manto No El Liger, súbete nomás Suban al herido, suban al herido Suban al herido ¿Este está muerto? ¿Era yo? Sí Muerto ¿Este? Muerte El enemigo Vamos, arriba El ojito Oiga, pero ¿cómo? Ya, súbese, 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 súbese Mundo Además de los ultimáticos En el barco ¿Y este? Sí Fuerte Quédate, quédate si no tengo más espacio Cuídate Puedo, cuídate, cuídate, cuídate Salgamos, cuídate Mando solicite permiso para despegar No tengo más espacio Eee Cuídete... Cuídete Cuídete No, 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 no. Otra vez, bol***. Perdido. ¡Pero qué es eso!